La Asociación Pro Bienestar Animal como parte del trabajo social que llevan a cabo y para hacer un llamado de conciencia para evitar el maltrato animal, es que realizan charlas en diferentes centros educativos. Milena Elizondo de Aprovida indicó que ya visitaron varias escuelas y la idea es que más instituciones se sumen. Nosotros ya hemos ido a varias escuelas y si alguien quiere que nosotros vayamos a las escuelas nada más se comunican con nosotros 2770-2074 y pueden organizar con los niños de esa escuela una charlita. Nosotros vamos con mucho gusto y les impartimos la charla y les hacemos jueguitos y les enseñamos realmente eso, enseñarles a los niños el respeto por la vida de los animalitos. En esas charlas se brinda amplia información sobre lo que es el maltrato animal, también muestran algunos de los casos que atienden, el estado en que los reciben y cómo se recuperaron. Estamos bien preparados y siempre andamos uno de los nuestros que siempre es un animalito que hemos rescatado, verdad, y que lo encontramos en condiciones paupérrimas y logramos sacarlo de ahí y tiene un buen hogar. Y siempre llevamos esa enseñanza, verdad, el antes y el después para que los niños vean qué importante que es el rescate, la adopción, el cuidado hacia los animalitos. Y es que a diario Aprovida recibe llamadas de vecinos quienes denuncian el abandono de perritos sobre todo, los cuales en su mayoría están en estado de desnutrición. Sobre todo abandono, esos perritos que tiran a la calle porque la perrita anda en celo, el perrito se hizo grande y ya empezó a hacer travesuras, etc. Porque todo el mundo quiere un perrito de pequeñito, pero ya después cuando se hacen grandecitos como que les estorban, entonces los tiran a la calle. Sobre todo es eso, abandono, verdad, aquí en mi barrio vinieron y dejaron unos perritos, por favor, que si los pueden rescatar. Y a nosotros se nos hace imposible hacerlo con todos porque son demasiados casos. Le cuento que nosotros en Perritos para Adoptar tenemos cualquier cantidad de perritos, verdad, ellos están en cazacunas. Esta organización atiende muchos casos y cuenta con una cazacuna, donde cuidan los animales y luego los dan en adopción. Aprovida subsiste con las donaciones que reciben. Y creemos en esos corazones tan nobles y tan buenos, verdad, que llegan y nos dan una ayudita, mil, dos mil colones, que sean, veas, es una bendición para nosotros porque con eso podemos comprar comida y comidita y medicamentos. Porque normalmente esos perritos ya vienen desnutridos, llenos de anemia o con alguna otra enfermedad, verdad. Entonces, todo eso lo tenemos que cubrir nosotros y si la población nos ayuda, si la gente nos ayuda, para nosotros sería mucho más fácil. En la asociación esperan que cada día sean más las personas que protejan a los animales.